No quiero hablar con ningún psicólogo. Lo que quiero es que me devuelvan a mi niña. Es que como no la cuiden bien, Dios mío, por favor. ¿Para eso están las armas de mujer? Algunas veces fallan. Pues esta vez no me van a fallar. Comeremos ensalada y tortilla. ¿Comeremos? Sí, si quieres voy al súper y compro más huevos y tomates. El genio combinado de clítoris y la vagina. Me obligó a afeitarme la vagina. Se quedó. ¡He perdido el clítoris! ¡Ha desaparecido! ¡No debí haberme lo puesto para nada! He ido a pagarlo con quien menos tendría que haberlo hecho, pero lo siento de verdad. Estoy embarazada. Me has dejado de piedra. Los padres pueden estar divorciados. Y sin embargo, el niño puede percibir armonía entre ellos. ¿Usted no conoce a este? La culpa la tiene ella, que le pone constantemente en contra mía. El caso es que el niño está muy afectado por esta situación. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina